Recientemente se cumplía un año del naufragio del crucero Costa Concordia y medio centenar de españoles procedentes de Canarias, Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. Esperan que la justicia dictamine la cuantía de las indemnizaciones que recibirán. En el caso de Lanzarote existe una familia, la formada por Teresa Curbelo, su marido y su hijo pequeño, que vivieron una pesadilla que ahora esperan que se les recompense económicamente. La sentencia ha quedado vista para sentencia y ésta se dictará en 20 días por el juzgado de primera instancia número 63. Ellos han presentado un perito que lo único que han comentado pues un poco lo que era justificando un poco el desastre, pero que no hay manera de justificarlo porque se sabe a ciencia cierta que fueron negligencia tras negligencia. Teresa y su familia piden 120.000 euros por cabeza. Debido a todos los informes médicos, a la también, porque es que es como un baremo que incluye todo, incluye el equipaje, date cuenta que yo en ese camarote tenía casi 16.000 euros en equipaje, casi demostrable, con facturas, entonces un poco todo lo que son daños psicológicos. El Costa Concordia, que todavía permanece encallado frente a la isla de Guiglion, afragó el 13 de enero, después de que el capitán del barco, Francesco Esquetino, que todavía está pendiente de juicio, se desviara de la ruta establecida y además fuera de los primeros en abandonar el barco. 25 personas murieron y otros siete cuerpos no pudieron ser encontrados.